¡Suscríbete! Bien de sus ratas y amuletos, ratas, raíces y esqueletos, todo mezclado en el sol, no puedo fermentar, no soy mi mamá. Soy profesional, tengo carnet de identidad, esclava del mar, gran amistad con Satanás. ¡Suscríbete! Bien de sus ratas y amuletos, ratas, raíces y esqueletos, todo mezclado en el sol, no soy mi mamá. ¡Suscríbete!